Muy buenas a todos, seguimos aquí con León el Pelón Y bueno, vamos a ver ¿Cómo vivimos de comidita? ¿Cómo vivimos de cansancio? Vale, tenemos que ir a dormir Porque estamos muy cansaditos Ok, continuamos exactamente donde dejamos en el día anterior, no he podido tocar nadita, así que vamos con ello Ya tenemos cuatro árboles que van a tener que ir creciendo, tenemos, ojo, ojo comida, levanta, levanta crack Levanta, que necesitas necesitas comer Eh, mira, esto me va a venir bien El tema comida El tema comida lo tenemos ahí, ahí, eh No, mira bien, sí, no tenemos nada aquí Aquí tenemos uno de estos Consumimos Vale, nos ha subido bastante Y el tema del agua Mira, cogemos la botellita Y bebemos Vale, y ahora ya si quieres No, pero a dormir no, porque tenemos un 98 Igual estamos casi a tope Vale, estamos bastante bien Entonces tenemos un poquito de agua Que lo vamos a dejar ahí La cantimplora que la tengo aquí, ¿no? Sí, mira, la cantimplora La vamos a llenar ahora Eso es Perfecto Y le vamos a poner a que, a hervir Directamente A hervir Vale Y así, de esa manera, no tenemos problemas de agua Bien, entonces tenemos comida Tenemos agua Tenemos alimentos Teníamos Abra puerta Teníamos que regar Vale, pues vamos a regar esto aquí un poquito A ver Ya Tenemos que regar No, no tenemos que regar No tenemos que regar, tío No tenemos que regar Bueno, entonces El caso es que Centrémonos ya un poquito Tenemos para Conseguir más semillas Plantar más cositas Vale, semillas en mano no tengo Pero sí tengo para plantar Tenemos La chaval Vamos a conseguir más madera Vamos a coger Aprovisionamientos Que hoy no sé hablar 10 semillas Tomillo Vale, no tengo más Desechos orgánicos Por ningún lado No por aquí A ver, vamos a poner Cosas aquí Para hacer hueco Los tornillos Esto luego lo repararé Y bueno Todo esto para ponerlo de troncos Y cosas de esas Vale, aquí no tenemos nada Y aquí teníamos un montón de cosas Que todavía no puedo hacer Para la siguiente Mochila Necesito muchas cosas Vale Mochila, mochila Baldosas de hormigón Que no entiendo para qué son Le permite hacer Senderos bastante pequeños Evitar la preparación de hongos tóxicos Muy interesante Con barro Y para conseguir el barro ¿Cómo se hace? Es una buena pregunta esta Un enorme contenedor de agua Es simplemente para la cocina Vale, se utiliza para la cocina Pero me tendrás que dejarlo Hacerlo Y para el tema de ropa Vale, esto nada Tenemos agricultura Teníamos todo esto Tenemos el compost Que podemos hacerlo Con pasto fresco Que no tenemos todavía Y a su vez Tenemos el colector de agua Que era de metal Con lo cual Nada Nos vamos al tema de ganadería Y aquí teníamos para trampas Pero necesito cosillas Vale Entonces el tema de construcción Lo dejamos por el momento Vamos a conseguir Un poquito más de madera Para conseguir más semillas Y que todo se nos propague Bastante más rápido Porque yo creo que va a ser El kit de la cuestión Para poder avanzar Oh, una araña Espera Espera Que si ya me van saliendo bichillos Ahí estamos No te vayas No te ¿Cómo ha ocurrido? ¿No? Esto es una araña Un escarabajo No lo sé Y esto ya empieza a crecer Eso me gusta Espera Vamos a quitar esto de aquí Venga Ahí Eso es Nada Necesitamos Cositas Cositas necesitamos Vamos a ver si de aquí No sale la semilla No Pues nos llevamos esto Venga Hay que plantar de todo Por todos lados Esto es así Y el escarabajo O la araña Lo que sea Eso Cuando se nos ponga a tiro Nos la llevamos Que eso Ha salido de aquí De este árbol Eso es Eso es Ahí estamos Vale Escarabajo muerto Perfecto Esto nos dará carne O nos dejará hacer algo Con el seguro Mira A ver Me da 5 de comida Mira Esta comida se descompondrá En 3 días Eso está bastante bien Pero nosotros Queremos semillas Vale Vamos a ir a full semillas Porque necesitamos Muchas semillas Y claro Las semillas molan Mira ¿Por qué molan? Porque nos van a permitir Poner muchos árboles Y vamos a poner también Alguno Por casa Para que el tomillo Y eso Nos vaya creciendo bien Ahora que se me dan Pocas semillas También te digo yo Que la cosa se nos complica Vale A ver Hop 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 Ok 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 Vamos con lo último Además Así nos va a permitir Cansarnos antes Hacer que el tiempo Pase más rápido Y a su vez No me dan No me dan semillas Les cuesta Les cuesta Darme unas semillitas ricas Para irnos a explorar Esto cae Eso es Venga Listo Otra más Vale A tope con todo Ahí podemos hacernos Un cofrecillo No es que sean muy grandes Pero bueno Un cofrecito ahí Le podemos Dar un usito ¿No? Vamos guardando Y haciendo Uy Le he pegado aquí A lo que no quería Podemos ir guardando Pues yo que sé O madera O O lo que nos haga falta Vale Vamos a tope ¿No? Pues venga A tope Podemos plantar Por ejemplo Este Aquí Para que se nos abra Por aquí No quiero acercarme Mucho Vale Pues ahí No me voy a Tampoco Ahí estamos Para la próxima semilla ¿Sabéis? Y ya Tengo un poco Para llevarme De esto Y puedo llevarme Un poquito más Venga Ahora me das una semilla Y la plantamos ahí ¡Oh! Míralo Siempre que sí que puedes Hazme caso Mira Coge la semilla Y la A ver El escala abajo Lo tiras La semilla Coge la semilla Ahí está La semilla la pones Eso es Vale Ponemos aquí al uno Y ahora vemos A ver lo que podemos hacer Con el escala abajo Ahora ya está Correteando Otro arbolito más ¡Vámonos! ¿Cómo que no? Vale Ya tengo un hueco ¡Hala! Listo Ya está Vamos a poner ¡Ojo! Espera que se me va esto ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Matojo! Ahí Ya está Problemas técnicos solucionados Bien Vamos a ver Vamos a poner aquí El compost Botón derecho Ahí estamos Esto De la cámara Para subir y bajarla Es un poco rollo También te lo digo Vale Vamos a meternos El tema A ver aquí Vale Y hemos metido aquí Los tres seis troncos Que tenemos Vale Tenemos un poquito de agua Vamos bien de todo Vale El tema Es calabajo Vale De carne No es Y hay que buscar A ver donde han metido El lago Tenemos veinticuatro Por ahí Aquí no tenemos Nada Vale El tema Ganadería Con el escalabajo No hacemos nada Materias Primas Tenemos los tablones Que necesitamos Muchos más Y Poco más podemos Y que hacemos con el escalabajo Herramientas Muebles Vale a ver Vamos a ver un muebles Muebles Bien Vamos a ver que tenemos Por aquí Tenemos el cofre de madera Que yo creo que un cofrecito Si que podríamos hacer No es que lo necesitemos Mucho ahora mismo Pero podríamos hacer Esto Para guardar Tarros No nos hace falta El bote de basura Tampoco Todo es aprovechable Caja de herramientas Lo que Adivinaste Dice Una caja para guardar Lo que adivinaste Nos van a hacer preguntas No sé Vale La despensa El herbario Botiquín El botiquín Para empezar Los remedios Y la cocina mejorada Que necesitaremos Muchas cosas Vale Pues actualmente No podemos construir Mucho más Así que lo que vamos a hacer Es reorganizar Nuestro inventario Por ejemplo Nos vamos a venir aquí Le vamos a meter Otros cinco troncos Tal que aquí Eso es Y vamos a ir haciendo Espacio Vale A ver Tenemos Los palos Por aquí Tengo más troncos Todavía O sea Esto es un no parar Y eso por ahí Que tenemos mucho Esto me lo quedo Para ir haciendo más El escarabajo Por si acaso Necesito Algo de repente Así muy loco Y aquí vamos a poner Esto de aquí Vale Junto con la lima Que son cosas Que necesitamos aquí Y el serrucho Que no lo necesito El resto Me lo llevo Perfecto Vale Pues lo tenemos Entonces He gestionado esto De agua voy bien De cansancio Voy más o menos Vamos a empezar A plantar árboles También por estas esquinas Y a quitar Todos estos Que tenemos aquí Vale Aquí ya tengo Un árbol Por esta Eh Un gusano He quitado el hacha O es cosa mía He quitado el hacha Bueno Ahora vamos a por el hacha Madre mía Necesito Quitar Ah que el serrucho Es el hacha Sabes Te digo yo Que Te digo yo Que Vale Vamos a coger el serrucho Y vamos a ir por el gusanito A ver Que he dejado yo aquí El hacha He dejado el hacha El hacha He dejado Venga Este magnífico hacha Que vamos a afilar En breves Pero de momento Vamos a por el gusano Quiero mi gusano ¿Dónde está el gusano? Eh El gusano Aquí Bueno Quizá el gusano No se coja así No os preocupéis Habrá más gusanos Menuda autoña Le da al gusano Pobrecillo Vale Pasa nada No pasa nada Habrá más gusanos Ahora lo que nos interesa Es el farmeito bueno Vamos a terminar De cansarnos Vamos a quitar Todos los troncos Que tengamos Vamos a hacer El farmeito buenísimo Hoy O sea Hoy va a ser Un día de farmeo Espectacular Imaginado Porque todavía no Hasta que yo creo Que en un par de días O un día como mucho No nos salga El tema de descontaminación Y de algo que crezca Tenemos que estar aquí Encerrados Oh Semillita Semillita que te crió Semillita que te crió Así que necesitamos Lo del compostaje Ahí estamos A tope con todo Eso es Eso es No sé si me van a dar Semillas de todo Pero me voy a quedar Con madera por un tubo Sí, sí Estás cansadísimo Uh Semillita Ya tengo dos Esto ya no funciona Ah que se me ha roto el hacha Hostia Aquí dale dale Y el que no funciona Y yo dale dale Y el que no funciona Y yo dale dale Así vamos Así vamos Tólocos Vale Entonces necesito A ver Gestionar Por un lado Palitos Ahí estamos Semilla a semilla Me la quedo Y necesito Separar Separa una Me la pones aquí Eso es A su vez Yo me vengo aquí Quito el serrucho Quito la lima Quito la madera Pongo mi hacha A ver Vamos a ver Gestión Venga Venga Ya Gracias Cuando se pone esto Tontito Ojito eh Vale Ahora cogemos el serrucho Y lo dejamos otra vez ahí Y ya tengo hacha Para rato Ahí estamos Eso es ¿Cómo no vas a tener Suficiente espacio? Mira 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 como tiene suficiente espacio ¿Me han dado uno de ferrita? ¿Cuánto me han dado uno de ferrita? What? Bueno Ahí te quedas Vale Y el serrucho Que al final me lo he llevado Ahí estamos Ahora sí Sí Vale Vamos a ver Porque necesito más compostaje De comida también Vamos caninos ¿Cuánto le queda a esto? Vale Le queda Poquito No sé si plantar Más plantas Tenemos agua de sobra Para hacer una buena cosecha De plantación Vamos a darle un poquito a huerto Este que ya lo tenemos aquí Son cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez De esto de agua ¿Cómo va? Esto va bien Vale Entonces Regamos esto ¿Tengo las semillas a mano? No Vamos primero por las semillas Ahí estamos Vamos a ir poniendo Para que tengamos Distintas cosechas Porque con el maíz Sí que vamos a poder hacer Ya está ¿No? No me queda más Y el cinco A regar Vale Estos son las diez de la mañana Que es más o menos A la hora que suelo regar todo Lo hemos calculado bien Lo hemos calculado bien Eso es Eh Ha fallado ahí Vamos León el pelón Que ya te está creciendo el pelo Vale Ahí lo tenemos Entonces Ahora estas horas Efectivamente Es cuando Empieza todo a secarse Ahí no tengo agua Cogemos De aquí Eso es Venga Empieza a regar Muy bien Eso es Yo creo que para mañana Ya tendré comida Y menos mal Porque me empieza a quedar Canino Canino Eso es Ahí estamos Vale ¿La compostadora ha terminado? Sí Perfecto Esto va Esto va Niquelado Cogemos compostadora Metemos esto aquí Venga Ya tenemos Eh Eso es Vale Entonces Ahora Lo que tenemos que hacer Es esto aquí Vamos a ponerlo Por la derecha A ver Cuando escucho ruido de animales Seguro que alguno hay por ahí Pero bueno Vale Por aquí no tenía ninguno A ver Sé que por aquí abajo Tengo uno Que nos va a permitir Abrir el camino Esto vamos a quitarlo de aquí Ahí Perfecto Por aquí en la esquina Tengo otro Para poder ir saliendo Distintos lados Mira Por aquí es un hueco pequeño Y yo creo que podría poner uno Perfectamente ahí Le vamos a hacer la azada Le vamos a poner Este por ejemplo Ahí estamos Y ya A crecer Y esto Fuera de aquí Bueno Venga Y este también Fuera de aquí Venga Ahí Recursos Materiales Vale Aquí tenemos una buena zona De roca Pues cuando necesitemos piedras Aquí tenemos un montón Y esto Que bueno En algún lado De verde en este árbol Los otros parecen estar muertos El agua parece ser Escasa en este área Ok Vale Vamos que tires para otro lado Por cierto Esto es lore Si queréis aquí Podemos echar un vistazo Básicamente Es que el tío que estaba aquí Se cansó de Ahí se pausa Ahí tranquilamente Y os lo leéis Con calma Con calma y tranquilidad Que es larguito El texto Que tampoco quiero meteros aquí El texto completito A ver si me deja quitar esto Ahí estamos Quieto Oh Vale Quiero quitar este de aquí también ¿Esto lo puedo? Ahí A ver Esto se me complica con el cartelito ¿Eh? Vale Ahí estamos Uno más Ahí 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 Bien 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale Pues vamos a quitar un poquito más de ahí por aquí Vamos 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 Uuuuh Semillita Loco Que buena león Que buena león León el pelón Te da semillas Y te hace un arbolón Venga Vamos 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 Casi Vamos a quitar esto de aquí Venga A ver si nos empiezan a dejar salir ya Que me siento enclaustrado Quiero salir Dejarme Dejarme vivir Ponerme zonas verdes Que empiece ahí a acumular A amansar Animalitos Bichitos Y cosas así Vale Todo esto está regado Todo esto está gestionado Como llevo el menú Bueno 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 Vamos a meter estos 10 aquí Este aquí Llevamos 2 El escalabajo Por si acaso Y yo creo que Nos podemos ir a dormir Tranquilamente A las 11 de la mañana O de la noche Si de la mañana Y aquí pues que nos vayan creciendo cosas Cuando vayan creciendo las cosas Nos irá mejor Y irimos a inspeccionar Todo eso de ahí Vale Vamos a quitar Un par de árboles de aquí Venga Y ya con esto Nos vamos a dormir Hoy es día Del buen farmeito Vamos 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 Con toda la madera Y todo que tengo Yo creo que a lo mejor Un cofrecito Si que podemos hacernos Para afuera Para tener Por ejemplo Un cofre Donde las plantaciones Para obtener ahí Las semillas Y todo eso Y demás No sé si pusieron La opción De poder mover los muebles La verdad es que no lo sé Saben lo que hemos puesto El compostaje Y eso Ahí estamos Todo para nosotros Y el último Y me voy para casa Ya tenemos un 24 de cansancio Y quiero a ver si nos abren El tema de Otra semillita rica Semillita rica Vámonos Vale Vamos a irnos para casa A ver que podemos encontrar En la camita Para dormir Algo de comer Aquí no había nada Un poco de tomillo Tomillito fresco Tengo un hueco Sí Vamos a quitar el tomillo De aquí Lo vamos a poner aquí Y vamos a ir gestionándonos Vale Aquí Eso es Ahora entonces A ver Si yo pongo esto aquí Y le pongo un poquito De agua Eso es Que me haga Una bebida de estas Para irnos quitando El tema de La radiación A ver Vamos Mientras que me hace eso Vale Dejamos aquí esto Y ahí ya es mucho ¿No? Vale Y aquí me imagino Que también Vale Pues voy a dejar Como esto lo vamos a utilizar Para mucho más adelante El remedio de la gripe Bueno Vamos a ver Y la química Palo de dinamito De dinamita Perdón Bueno Los huevos Con setas y flores Setas y flores Y granos de café Vale Bueno Os lo he dicho Vamos a dejar por aquí Materiales Ya sé que ramas Tengo aquí también Bueno Sí Pero si tengo ahí también Las ramas A ver cuántas nos juntas Todo Vale Perfecto Y dejamos aquí Semillas Herramientas por aquí Sí Ya me voy a dormir Esto aquí Y el escalabajo Ahí Vale Tengo un poquito De hambre Vale Vamos a hacer Una cosa Comemos Venga Vamos a comer Vamos a comer algo Consumir Aún me queda bastante No me ha agradado mucho Pero bueno Y el tema de bebida Pues hacemos una cosa Lo bebemos esto Y a la cama Y aquí tenemos los alicates A dormir Sí Vamos a dormir Vamos a ver cuánto tiempo Ya vamos grabando Llevamos ya 20 minutitos Con lo cual quiere decir Que esto ya Se nos va a acabar Vamos a ver Si nos deja Mira Guardado finalizado Cógete esto Te lo bebes Nos sube agua Y nos quita eso Y vete haciendo otro Ahí Vete haciendo otro Y ya te llenamos de agua Bueno El caso es Vamos a Eso es Tengo que Vamos a regar esto Son las 9 de la noche He dormido durante todo el día Porque somos así nosotros Nos levantamos muy pronto Madrugamos Trabajamos Y luego Por durante Toda la tarde Nos dedicamos a dormir Que así nos pasa Luego nos levantamos de noche Y no sabemos qué hacer con la vida Son cosas que pasan Aquí no había nada más ¿No? Vale, vale Me ha quedado claro Que ahí no había nada Vale, vale Quita, quita Quita A ver ¿Algún bichillo más por aquí abajo? Un gusanito de esos Que no salió antes No Podía Sí Pero no Uh, espérate Compostaje Antes de Antes de irnos Compostaje Ahí Tengo 4 ¿En serio? 4 y 5 Ahí estamos Dale a otra Y vamos a plantar Por arriba Quizá Que no tengamos A ver Tenemos uno ahí en medio Y por no dar tanta vuelta Tenemos otro aquí Que ya tiene incluso Hasta una plantita ahí Antes de que se nos haga de noche Vamos a plantar este cerca de casa Uy, hay una lucecilla ahí Vamos a plantarlo cerca de casa Y dirás tú ¿Por qué? Porque quiero tener bichitos cerca ¿Vale? Por aquí Por esta zona de aquí Quiero tener bichos cerca Para un futuro Y lo vamos a plantar Tal que aquí Eso es Y le vamos a meter Esta semilla Por ejemplo Ahí Ahora Que crezca Vale Perfecto Vamos Le lacha, 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 lacha Esta es la azada Aquí El hacha Pam, 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 pam Vale 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 Pues vamos a hacer una cosa Para que no sea todo el día de hoy Solo de farmear y coger cosas Lo que voy a hacer es Voy a craftear dentro de casa Que tenemos lucecita Me voy a craftear un par de baúles O al menos Uno al menos A ver Que se necesitaba para el baúl Y así por lo menos Que digamos que hemos hecho algo hoy Muebles Cofre de madera 25 clavos Martillo Y madera Vale Te voy a quitar esto Tengo que meter 25 clavos No es que nos sobren Pero Pero bueno Venga Le metemos esto aquí El serrucho lo quitamos Y metemos el martillo Ahí estamos Venga Y hacemos uno Para ir metiendo cosillas No sé exactamente Que voy a meter Ni que voy a guardar Pero ya tenemos uno Esto es así Y lo vamos a poner fuera Y seguramente lo pongamos por aquí Por el hecho de A ver Luego la plantación Lo podemos Aquí Ahí Ahí estamos Vale Y aquí ya Vamos a poder guardar Lo que queramos Como por ejemplo La regadera O los bichillos Que vayamos encontrando Y esas cosas Más 13 Venga Pues comételo Y ya estaría Vale Y esto lo que vamos a hacer ahora Es rellenarlo de agua Esta también la vamos a rellenar de agua Y la botellita La vamos a poner aquí A que vaya a hervir Esto vamos a esperar un poco Porque como te quita 20 Y tenemos 18 Pues vamos a esperar un poquito Para estar sanos Y saludables Bueno nosotros Lo vamos a dejar por aquí Hoy ha sido un día De farmeo Plantar un poquito Y hemos hecho un cofre Para tener ahí cosillas En el próximo día Seguramente Estaremos muy cerca De que los árboles Crezcan Si no Pues ya aceleraré yo el proceso Para que los árboles Por fin crezcan Y podamos salir afuera Y podamos hacer más cosas Y no sea Estaba aquí simplemente Farmeando arbolitos Así que espero que os haya gustado Con león el pelón Nos despedimos Y nos vemos en más Adiós Chao